Hola, bienvenidos a nuestro canal de costura paso a paso. Gana dinero con muestra. Hoy aprenderás con este hermoso tutorial de realizar un hermoso conjunto de dos piezas para niñas. Toma nota y presta atención a nuestro proyecto de hoy. Lo vamos a realizar con una tela estrecha, muy suave y muy bonita. 50 centímetros de tela, podrás lograr un precioso conjunto para niñas. Lo tenemos ya cortadito, tanto el short o cubre pañal, como el top. Vamos a retirarlo para que veas que ya tiene centímetros de costura. Tanto el short como el top. Luego vas a visualizar poco a poco, detenidamente, este patrón explicativo. Después del tutorial, lo vamos a estar viendo. No te pierdas el paso a paso de este hermoso proyecto de hoy. Por acá tenemos el top. La parte principal la dejamos hacia adentro. Recuerda que estamos trabajando con la cuarta parte. Es muy fácil. Hazlo con tela flexible, como lo estoy haciendo, para que te quede igual. Lo puedes realizar en cualquier tipo de estampado con tela flexible. Vamos a realizar costura por los hombros con oveló en el orillo. Realizamos la costura de hombros. También lo hicimos con oveló en el orillo. Si no tenemos oveló, le podemos realizar con sisal pequeñito. Vamos ahora a colocar un refuerzo, tanto en el escote como en la sisa. Para ello, tenemos acá cortada una tirita. La misma tela la cortamos así, derechita. El franela y puede ceder al colocarla allí. Cuando no es tela flexible, la podemos cortar al cerro, inclinando la tela. Tenemos aquí, vamos a ver el ancho de esta tirita, son 3 centímetros. 3 centímetros. Y la vamos a colocar de esta manera. La parte estampada la vamos a colocar justo en la parte revés, así. Dejando un centímetro. Vamos a colocar una filera. Eso es. Vamos a ir sin estirar mucho la tela de este biel que estamos colocando acá, o refuerzo. Para realizar la costura por todo el borde, colocamos borde con borde, fíjate. Es muy fácil realizar estos precios o proyectos siguiendo nuestro paso a paso. Así. Al momento de pasar la costura, vamos retirando poco a poco los alfileres, así. Esta es una tela muy bonita. Eso es. Fíjate cómo nos va quedando. Muy bien. Colocamos la costura por todo el borde. Colocamos el refuerzo con el estampado principal hacia adentro. Realizamos la costura. Al llegar acá, unimos los 2 centímetros que dejamos con costura recta. Ajá. Muy bien. Ahora vamos. Recuerda cortar el sobrante, por supuesto, lo hicimos. Vamos a doblar hacia la parte de afuera, hacia la parte principal. Y vamos a doblar, y vamos a doblar, justo en el borde, donde está la costura, doblando un centímetro hacia adentro. Así. Muy bien. Vamos a colocar un ganchito. Eso es. Muy bien. Vamos a ir doblando, así, poco a poco. Recuerda buscar la costura que nos quede derechita. Eso es. Luego, cuando vamos a realizar la costura, vamos retirando poco a poco los ganchitos, o las piezas. También funciona colocándole alfileres. Si no tienen piezas de esta, tienen alfileres, también se va. Muy bien. Eso es así. Nos va a quedar muy bonito. No necesitas tener mucho conocimiento de costura. Al ver el tutorial, vas a aprender mucho. Con el tutorial, también con los patrones. Este patrón de este conjunto, también funciona para que lo vuelvan a realizar en cualquier tipo de estafado, pero que sea estrecho. Muy bien. Ya llegamos. Ahora vamos a realizar costura, hasta llegar acá. Entonces, comenzamos. Vamos a hacer esa costura. Realizamos la costura. Fíjate cómo nos queda. Al doblar hacia la parte principal, doblando un centímetro y realizando la costura. Debe quedar así como se observa. De este mismo modo, vamos a colocar el refuerzo en la ciza. Acá tenemos la tirita. Recuerda que son tres centímetros de ancho. Esta tela flexible. El estampado principal de la tirita, la vamos a colgar así, en la parte revés. Así. Parte principal en la parte del revés. Vamos a ir poco a poco realizando esta costura. Recuerda que esta costurita la debemos dejar igual. Si la dejamos hacia atrás, de este lado, no la vamos a dejar así, igualito. Así, atrás. Eso es. Seguimos. Hasta llegar al otro extremo. Así. Muy bien. Vamos entonces a realizar costura. De este otro lado lo vamos a hacer igualito. Ubicamos la parte principal y la colocamos en la parte revés. Así como se ve. Buscamos la esquinita de la ciza. Justo en el borde. La costura debe ser aproximadamente de medio centímetro. Eso es. Eso es. Y vamos. Colocando borde con borde. Vamos a seguir con los alfiletes. Muy bien. Vamos a realizar costura en ambas cizas. Realizamos la costura. Fíjate como lo hicimos. Parte principal en la parte revés. Realizamos costura. Nos queda así. De este lado igualito. La franja tiene que ir así, derechita. Ahora vamos a doblar hacia la parte principal un centímetro. Así. Doblamos. Eso es. Y vamos a realizar la costura con todo el contorno. Igual que lo hicimos acá en el escote. Lo vamos a hacer también en la ciza. Para que nuestro conjunto se vea muy bonito. Fíjate como se ve. Un contraste muy bonito. Nos hace este bien que le colocamos acá. Funciona también como un detalle. Un adorno. Que se pueda visualizar bien. Estos refuerzos que colocamos en la marca. Refuerzo y de una vez. Un adorno. Vamos a doblar. Doblando justo a la costura. Fíjate. Así. En esa costura vamos a doblar justamente. Y luego vamos a doblar un centímetro. Hazlo así. Cuéntame. Cómo lo vas a hacer. Viendo nuestros tutoriales. ¿Dónde los vas a visualizar? En nuestro canal de costura. Este canal es especialmente para las principiantes, amantes de la costura. Que les gusta crear. Que les gusta crear. Y se nos vino todo. Vamos a colocarlo por acá. No importa. Estamos en vivo. Para ti. Eso es. Fíjate. A pesar de que está como un poco redondo. En el momento de la costura. Lo hacemos con costura totalmente derechosa. Un abastecito. Así. ¿Qué? Y ya está. La costura. Y ya está. Y ya está. En el momento de la costura. o velo en el orillo o zigzag. Poco a poco lo puedes hacer siguiendo nuestro paso a paso. Dime amiga, ¿dónde nos estás viendo? ¿De qué parte nos estás mirando? Nuestros tutoriales. Para enviarte un saludo. Con tu nombre. Con tu nombre exacto. Hoy mismo lo puedes hacer. Bueno, espero ese saludo. Realizamos la costura de los laterales colocando en el orillo un overlock. Vamos ahora a voltear nuestro precioso top. Recuerda que un top no puede ir tan largo. Porque se trata de un conjunto de dos piezas. Y este conjunto es muy fresco. Eso es, funcional para la playita. Conjuntos de verano para niña. Vamos a realizar ahora un overlock en el orillo. Fíjate cómo nos quedó acá. Nos quedó muy bonito. Sorpréndete haciendo estos preciosos conjuntos para niña. Comparte este video con tus amigas. El saludo que tenemos hoy es para nuestra amiga de Venezuela, Dorky Smaire. Envíame tú también, donde nos estás viendo, para enviarte un calvoso saludo, amiga. Vamos ahora a realizar un overlock y subir un centímetro para realizar la costura. Realizamos la costura de overlock, subimos un centímetro y realizamos costura de ruedo. Nuestro precioso top, fíjate cómo nos queda. Muy bonito. Vamos ahora a realizar la costura al short. Vamos a colocarlo por acá. Acá tenemos el short. Recuerda que las medidas se encuentran en el patrón. Guíate por nuestro patrón para que te quede igualito. Vamos a ubicar la parte principal así. Parte principal. Encaramos estos estampados. Eso es. Vamos ahora a realizar costura por la parte media de tiro. En el orillo realizaremos un zigzag o un overlock. Realizamos la costura de la parte media realizando overlock en el orillo. Nos queda así porque no tiene costura por un lado. Vamos ahora a buscarla entre piernas. Así. Eso es. Vamos a retirar estas pelusitas. Vamos a buscar la costura. La colocamos casi derechitas. Eso es. Muy bien. Lo estás haciendo así. Muy bien. Vamos a realizar la costura entonces. Dejando medio centímetro aproximadamente y realizando un overlock para reforzar esa costura. Realizamos la costura de la entrepierna con un overlock en el orillo. Muy bien. Vamos ahora a realizar también un overlock por todo el contorno de ruedo para luego subir aproximadamente dos centímetros para el ruedo. Acá en la parte de arriba vamos a colocar una gomita. Por acá tenemos la gomita. Te indico el ancho. Dos centímetros. Dos exactos. La cantidad que le vamos a colocar será de 48 centímetros. Esta gomita le vamos a realizar una costura fijando las dos puntas. Luego la vamos a colocar acá. Realizamos la costura de overlock en el ruedo y subimos dos centímetros. Este es el ruedo. Realizamos la costura de dos centímetros. Vamos ahora con la parte superior. Fíjense cómo está. Realizamos costura, la que le vamos a colocar allí. Reforzamos bien esa costura. Vamos a colocarla así. Ubicamos la elástica acá en la parte de arriba. Colocamos un ganchito. Eso es. Ahora buscando la mitad vamos a hacerlo así. Buscamos la mitad de la elástica del short. Ya lo tenemos, costura con costura. Así. Vamos ahora a doblar las elásticas. Fíjate el doblez. Este doblez lo vamos a llevar junto acá a la costura que tenemos acá. Eso es. De esta manera buscamos la mitad, para que nos quede igualito, de... Vamos a colocarle una pinzita. Por acá la tenemos. Muy bien. Así con esta pinzita la nos vamos a pinchar. Tenemos entonces la mitad de la elástica. Vamos ahora a buscar la mitad de los laterales. Y lo buscamos así. Colocando derechita estas costuras. Eso es. Tenemos las dos pinzitas. Que nos indican que está junto a la mitad. Fíjate el doblez de la elástica. De lado y lado. Muy bien. Este doblez lo llevamos al doblez. Recuerda que no tiene costura por los laterales. Es muy fácil de ubicar esa mitad. Vamos a colocarlo por acá para que se nos haga más fácil. Muy bien. Vamos ahora con este otro lado. Tenemos doblez de la cinta elástica y doblez de lateral. Lo llevamos juntitas las dos. Y colocamos otra pinzita. Ya lo tenemos listo. Vamos ahora. Al momento de colocar la costura. Retiramos esta pinza. Ubicamos con aguja. Vamos estirando. Fíjate. Así. Por todo el contorno. Realizando esa costura de zigzag preferiblemente. Realizamos la costura. Por todo el contorno concisado. Para que nos quede igualito todas las partes. No nos sobreedamos. Luego de realizar esa costura. Vamos a doblar así. En el borde de la elástica. Eso es. Fíjate. El borde de la elástica. Ajá. Vamos ahora a realizar costura. Vamos a colocar un alfiler por acá. Muy bien. Vamos a ir realizando costura. Con todo el contorno. Pisando la elástica. Así se vale. Pisando la elástica. Con todo el contorno. Vamos a hacer esa costura. Colocamos la gomita. Le colocamos la costura. Pisando la otra costura. Fíjate como nos queda de precioso. Nos queda muy bonito. Este conjuntico. Este conjuntico. O conjunto multiuso de dos piezas. Es especial para una niña de 4 a 6 años. Toma nota. Algo así. En diferente color. O estampado. Pero eso sí. Tela stretch. Tela stretch. Funciona para la piscina. Playita. Para de tarde. Acá y por ahí. O en casita. Ahora. Paso a paso. Los patrones. Para que tú lo puedas hacer. A continuación. Los patrones. De este precioso conjunto para niña. Acá tenemos el short. Acá tenemos el patrón. De este precioso short. ¿Cómo lo vas a hacer? Ubica un pliego de papel. Así como el que estás viendo. Es un papel de envolver. Fácil de encontrar en el mercado. Trazamos en la línea vertical. Y una horizontal. Como base para colocar la cuarta parte de este proyecto. Vamos a hacerlo así. Luego del cruce. Hacia adentro. Vamos a colocar 4 centímetros de espacio. Colocamos un punto. De este punto. Vamos ahora con nuestra cinta. O colocar otro punto. Con 21 centímetros y medio. Y colocamos un punto. Volvemos con el cruce de líneas. Del mismo cruce. Hacia abajo. Colocaremos 23 centímetros. Luego de colocar los 23 centímetros. Vamos a trazar una línea curva. Con el punto que tenemos acá. De este punto hacia abajo vamos a colocar 9 centímetros. Hacia adentro vamos a dejar un espacio de 2 centímetros. Colocamos un punto. Y trazamos línea uniendo los puntos. Así. De esta manera obtenemos el tiro. De este punto que tenemos aquí. Observa que la flecha sale de este punto. Hacia adentro. 20 centímetros. Colocamos un punto. Trazamos línea uniendo los puntos. Este punto lo unimos con el que tenemos acá arriba. Y la flecha nos indica que es el doblez de la tela para ambas partes. Recuerda que acá tenemos parte delantera y parte trasera. Doblamos la tela y colocamos esta misma figura que tenemos acá. Después de recortar este patrón. Para obtener el patrón de esta medida. Vamos ahora con el top. Eso es. Retiramos el patrón del short para ahora realizar el patrón del top. Para el top también vamos a ubicar un pliego de papel. Y trazamos base. Dos líneas. Colocamos un punto en el cruce. Para dejar un espacio de 6 centímetros. Del mismo punto esta vez lo vamos a colocar 11.5 centímetros. 11 centímetros y medio. Colocamos un punto. Bajamos un centímetro como nos indica la flecha. Y trazamos línea uniendo los puntos. Volvemos con el primer punto hacia abajo 8.5. Colocamos un puntico. Y trazamos línea curva así para obtener de esta manera el corte delantero y el corte trasero. Recuerda que es la cuarta parte. Del primer punto bajamos ahora un total de 26.5 centímetros. Esto es opcional. Puedes bajar más si lo quieres un punto más largo. De este punto hacia adentro vamos a colocar 16 centímetros. Trazamos línea uniendo los puntos. De acá vamos a subir 12. Colocamos un punto. Trazamos línea. Unimos este punto con el que tenemos acá con declive como ciza. Tenemos entonces que esta línea vertical nos indica que es el doblez de la tela. Tenemos entonces cuarta parte. Parte delantera y parte trasera. En el tutorial puedes visualizar poco a poco cómo vamos a realizar este precioso topo que le vamos a colocar en el escote y ciza un bies de la misma tela. Toma nota. Toma nota de cada paso. Recuerda que este patrón que tenemos acá ya tiene su medida de aumento de costura porque es una tela flexible la que vamos a utilizar. Gracias.